hola qué tal amigos se llama carama es informática español bien nuestra nueva clase en un vídeo con herramienta de word referente a lo que son las tablas que tú insertas por ejemplo es muy fácil insertar las actividades colocando en lo que es la opción de insertar en el menú anda donde dice tabla y ahí tú la vas insertando pero a lo que nos da este vídeo es cómo modificar cómo borrar líneas agregar cómo utilizar el lápiz antes era diferente porque aquí la misma opción de cuando entrabas a lo que son las tablas o cuando estaba de herramienta diseño de tabla activas a diseño sí aquí mismo te aparecía el lápiz estamos hablando del del word 2013 hacia atrás este esto funciona a partir del 2000 del word 2019 sí entonces la opción para modificar tienes que ir a donde dice herramienta de tabla pero no en diseño sino en disposición y ya en disposición vas a ver donde dice dibujar tabla la opción de poner en dibujar tabla aparece lo que es automáticamente el lápiz y aquí ya tú puedes por ejemplo si te lo vas a dividir le agrega la línea si o si le vas a poner solamente así para poner la respuesta así aquí también puedes trazar el borrador esta no me gustó la quiero borrar y aparecía aquí los datos y para agregarlos pues dentro de las mismas tablas que se hace te van a ser un poquito más sigues y sigue siendo sencillo solamente que ya está en otra en otra forma de si tú quieres agarrar ya sabes si te equivocas con una maleas de atrás y ya sea borrando supongamos que quieres tú agregarlo está que sea aquí mismo la mitad nada más y si quieres no sé que sea inclinado también se puede verdad en diagonal tú haces todos los ajustes que quieras aquí está el dibujo y aquí está el borrador y puedes también insertar y alegrar ser celdas tablas etcétera de herramientas de tablas en web muy sencillo en otra ocasión vemos a cómo dividir a cómo insertar celdas cómo ajustar a cómo ordenar por lista hay muchas opciones da pero es la básica de que nos compite en este vídeo espero que les haya servido les haya gustado lo que te hace el próximo vídeo saludo tu maestro informática de español ánimo extiende lo mejor el próximo vídeo los invito a que se suban a mi canal maestra informática de español